FUE UNA CLASE INTERESANTE No fue exactamente lo que tenía en mente, pero aún así fue magnífico. Estaba seguro de que me ayudarías. Sonaba divertido. No debí preocuparme tanto por meternos en problemas. Creo que es bueno arriesgarse de vez en cuando. Sobre todo en la clase de pociones. Sharp puede parecer tosco, pero apostaría unos cuantos galeones a que hizo explotar una o dos pociones en sus tiempos. Mejor me voy. La próxima vez que hablemos prometo menos explosiones. ¿Me llamabas, Gareth? Esperaba que quisieras redimirte por no haber traído la pluma de Fupert en pociones. Verás, tengo una idea para un bebestible inspirado en las meigas fritas, pero me falta un ingrediente clave. ¿Cómo tienes tiempo para estas cosas y tu tarea? Tengo mucho tiempo para ambas. Me las he arreglado por años. Sospecho que el ingrediente clave de las meigas fritas son los aguijones secos de Billiwick. Oí que hay un almacén lleno de ellos en la bodega de Honeydukes. Iría yo mismo, pero mi tía Matilda me tiene el ojo encima. Dice que debo concentrarme en pociones por un tiempo, no en mis brebajes. Esperaba que pudieras recorrer un pasaje secreto hasta la bodega de Honeydukes y tomar unos cuantos aguijones secos de Billiwick para mí. Por supuesto, nunca se sabe cuándo necesitarás un escape veloz del castillo. Magnífico, gracias. Pero debes saber que no es propiamente rápido. Lo útil es que es secreto. El pasaje está escondido detrás de la estatua de la bruja tuerta en el pasillo del tercer piso. Solo debes tocarla con tu varita y decir, Dicendio. ¿Por qué no envías a alguien a comprar los aguijones? No están a la venta y nunca se sabe cuándo se cierra la bodega. Así que la forma segura de entrar y salir es por la entrada secreta. ¿Me pides que robe una tienda? Santo cielo, tampoco te pido que robes en Gringotts. Honeydukes tiene más que suficiente y solo necesito unos pocos. Es un ingrediente para dulces. No lo echarán de menos. Confía en mí. Veré qué puedo hacer, Gareth. Está bien. Si puedes ayudarme, serás quien pruebe primero mi nuevo brebaje. Tal vez pueda convencer a Amit de que me ayude con la tarea de pociones y lograr que mi tía afloje un poco las riendas. Tendría que conseguir esos... Hola, Gareth. ¿Qué querías que hiciera exactamente? Encuentra el pasaje secreto que va desde Hogwarts a Hogsmeade. Debería estar detrás de la estatua de la bruja tuerta. Luego sigue hasta la bodega de Honeydukes y toma algunos aguijones secos de Billywink para mi nuevo brebaje. ¡Tú ahí! ¡Sí, tú! Me pregunto si podrías acompañarme un momento. Esta parece ser la estatua correcta. ¿Cuál era la contraseña? ¡Discendio! ¡Cielos! ¿Quién sabía sobre todo esto? Un ascenso. Sí, bajaré. Aunque parece roto. ¡Reparo! Eso parece haber resuelto el problema. Este castillo nunca deja de sorprenderme. ¡Sí! ¡Sí! Incendio! ¡Leviosa! Tendré que atravesar esto Reparo Leviosa Incendio Uno más y podré cruzar Reparo Agio Leviosa ¿Eso funcionó? Esta debe ser Tengo que encontrar la forma de abrir esa puerta ¡Incendio! Algo huele dulce Debo estar cerca de Honeydiox Honeydiox Puede olerse al chocolate Vaya ¿Dónde podrá encontrar los aguijones secos de Billywig para Gareth? Tengo los aguijones secos de Billywig Ahora, de vuelta con Gareth A saber cómo va a salir esta nueva receta Gracias, en gosta de ser tu pin Sugar d'arcoe ¿Cuál es tu puesta será adornada? ¿Cuál es tu vida? Amigo la cámara ¿No es tu på Rum Eyú te pero no? Aparece el culo es suscribete ¿Cuáles os disp念es de Espero nos misconceptiones? ¿Paraillery 수 essas tapasas y subir? Hola, Gareth. Conseguí los aguijones secos de Billywig. ¿Los tienes? ¡Increíble! Feliz de ayudar. Aquí tienes. ¡Magnífico! No puedo esperar para empezar. Gracias de nuevo. Te avisaré cuando prepare mi primera tanda de cerveza de meigas fritas. Gracias. 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 Gracias.